Hola, soy José María Galafate, gerente de HiPro Nutrition... ...aquí de nuevo vamos a colaborar con el Jerez... ...es una situación que ahora mismo es muy ilusionante... ...vamos a darlo 100% como Jerez, como los jugadores... ...y nada, vamos a seguir colaborando... ...y una empresa jerezana con un equipo jerezano... ...HiPro Nutrition es una empresa dedicada al mundo del deporte... ...son un complemento alimenticio... ...tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento deportivo... ...hay una serie de productos y de formulación... ...dedicadas para el mundo del fútbol... ...son productos testados y son productos realmente diseñados... ...para mejorar el rendimiento deportivo... ...y tenemos la oportunidad de seguir con el Jerez... ...y intentar pues que nada, que mejore los rendimientos de los deportistas... ...evitar pues situaciones de deshidratación, recuperación... ...situación de los calambres... ...y mejorar el rendimiento de los jugadores... ...tanto a nivel físico como el tema de salud... ...y prevención de lesiones. Buenos días, antes que nada agradecerle a José María... ...que nos ceda las instalaciones para la presentación de Ángel... ...y por la ayuda que nos ofrece siempre al club... ...también agradecerle que este año nos proporciona un nutricionista... ...y nos proporciona una persona que va a estar atenta... ...al cuidado y a la alimentación de los futbolistas... ...y bueno, sin más, la presentación de Ángel Lozano... ...que es un portero que viene del Cartaya... ...un portero con mucha proyección... ...que ha firmado dos años con nosotros... ...y que tenemos mucha confianza... ...y con la mira en el futuro de que va a ser nuestro portero... ...en presente y futuro. Pues mira, cuando entré a la dirección deportiva... ...si es verdad que Fran Mateu ya tenía muy buenos informes suyos... ...de eso me los pasa antes de ir a jugar a Cartaya... ...y ya cuando, con los informes que teníamos... ...y el partido que nos hizo en Cartaya... ...que nos gana por varias intervenciones que él tiene... ...pues yo creo que fue lo que nos terminó de convencer... ...para incorporarlo... ...estudiésemos en la categoría que estuviésemos... ...así se lo hicimos saber a sus representantes... ...quizás si estuviéramos en tercera... ...pues hubiera sido más complicado... ...porque no hubiéramos podido hacer un esfuerzo... ...pero muy contento porque estemos en segunda rey... ...porque esté con nosotros. Ángel, has tenido diferentes ofertas de otros clubes... ...¿qué es lo que te ha hecho de cantarte por el club de contigo? He estado... ...bueno, he tenido varias ofertas... ...tanto a nivel... ...provincial como fuera... ...y me decanté por este club porque... ...me llamó Antonio... ...después del partido... ...estuve hablando con él y... ...parecía más interesado de lo normal... ...y nada... ...fue lo que me decantó. En el vestuario se respira un buen ambiente... ...¿cómo te han conocido los demás compañeros... ...y cómo está siendo toda esta acción en la ciudad? Muy buena, muy buena la verdad... ...la verdad que todo el mundo desde el principio... ...nos han tratado como uno más... ...y... ...y así da gusto, da gusto. Estamos en pretemporada, sigo avanzando... ...y cada vez queda menos para el inicio de la competición... ...¿cómo te has visto en los partidos que has podido participar? Bueno, al fin y al cabo la pretemporada es ir cogiendo sensaciones... ...estos últimos partidos... ...creo que hemos estado, tanto Matías como yo, en un buen nivel... ...y nada, es una buena competencia... ...y a seguir trabajando en todos los entrenos. Y aunque Matías pueda partir con cierta ventaja... ...para asumir la titularidad... ...no es menos cierto que cada temporada... ...empezáis todos desde cero... ...y supongo que quieres ponerle las cosas difíciles al míster... ...y demostrar que estás preparado para... ...para defender la portería desde el primer partido. Sí, por supuesto, eso está claro. Yo vine aquí con... ...con una intención... ...que es intentar ganarme el puesto... ...y así... ...y así sigo pensando lo mismo y... ...y nada, los entrenos... ...dan el máximo posible... ...y cuando llegue el fin de semana... ...pues el mixto decidirá. Y ya por último, ¿cuáles son tus objetivos... ...tanto a nivel personal como en el colectivo? A nivel colectivo... ...pues intentar la permanencia con el club... ...y ya a partir de ahí... ...pues soñar. Y a nivel individual... ...pues estar lo mejor en forma posible... ...y hacer buenos entrenos... ...para que el mixto me dé la oportunidad. ¿Cuáles fueron tus sensaciones contra el equipo? En los informes que nos pasaban de allí desde Cartaya... ...vimos un equipo que jugaba mucho a la pelota... ...y ya desde que llegamos al primer día... ...no lo están inculcando... ...y es un equipo rocoso con su estructura... ...y nada, es un equipo también que... ...que se caracteriza por su intensidad y su forma de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.